Recuerde, no salga de su hijo de puta casa, terco malparido. No sea causante de la propagación masiva del virus COVID-19. Quédese en su hijo de puta casa, hasta que concluya el toque de queda. Malparido sean los nuevos burkis de la patria, y nuestro país, una nación rejodida. Que Dios esté con ustedes. ¡Cumbiremos! ¡Les traigo cumbia! ¿Qué onda gente? ¡Solidos! ¡Mano arriba a todos machos! ¡A ver! Hace las manos que el show comienza, mi historia en bloque pinto la fiesta, con una carrema ni pega que deja. No saber hasta donde llega, suena lo de barrio, suena que suena. Bailan los pibes, bailan las nenas. Me pidieron cumbia y no hay un problema, porque yo tengo cumbia hasta las venas. ¡Y esto dice! ¡A ver! Sabes que mi amor es solamente para ti, pero no te preocupes en todo eso, de mi que es un show, 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 show. ¡A ti se me engañó! Sabes que mi amor es solamente para ti, pero no te preocupes en todo eso, de mi que es un show, 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 show. ¡A ti te... ¡Como dice! Porque soy lo que quiero a ti, y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos, sabrás que algún día yo me aleje de ti. Sabes que no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Oiga tus pensamientos, y como, como, como dice, sabes que mi amor es solamente para ti, pero no me hace suplemento eso, de mi que es un show, 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 show! Y las palmas, palmas arriba. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Escuchá! Música Me estoy buscando un amor Que se escuche Que me sepa Y las palmas, palmas arriba Que me de su corazón Y a mi lado siempre estoy Estoy muy solo Sin saber que hacer Tú buscando que gozar Música Y no puedo encontrar Una mujer que me ame de verdad Estoy soñando solo en mi habitación Que un día encontraré a mi amor Música 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 ¿Esta la conocen? Dicen, dale guacho, escuchá Aquí estoy a tu lado, y te besas con mi Ese es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojita, con tus labios Su perfume de niña, como le hagué Yo sé que estás sola, y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mi Dios, te llevo tan solo amor Por estar a tu lado, y pedirte ver Canta guitarra, dice No, no creas tú, que mi promesa olvidé ¿Por qué? Estoy tan solo aquí, para ti mi amor No, no creas tú, que mi promesa olvidé Por eso es que hoy, estoy tan solo aquí Para ti, irás palo, palo hacia arriba No, no creas tú, que mi promesa olvidé No, no creas tú, que mi rodaje seguré No, no creas tú, que mi wird saber No, no creas tú, que mi promesa Tienes aceite, irás, paz paz台 mil